Invitar a toda la familia universitaria a que se integre, hoy están todas las labores docentes administrativas funcionando en espera de que tanto el gobierno como las autoridades de la UAS en estos 30 días que se le dieron de plazo para que cumplan con las demandas que están exigiendo tanto los empleados como los profesores puedan darle salida a ese tipo de demanda. Ya la UAS no soporta más sin que haya un saneamiento, sin que haya aula en condiciones para que los estudiantes y los profesores puedan recibir una docencia de calidad así como también que se cumpla con los acuerdos de un aumento de un 5% que queda todavía. Esperamos que la familia universitaria se integre, que aprovechemos estos días y repito que el gobierno, sobre todo el presidente Danilo Medina que ha demostrado ser enemigo de la UAS, en este momento reflexione y vaya en auxilio de nuestra alta casa de estudio para que todo siga en normalidad y se desarrolle este semestre que bastante accidentado será, fruto de que las lesiones, fruto de que viene una semana santa y otras cosas que se puedan presentar. Y los estudiantes nosotros esperamos que no sean los más afectados en el semestre de 2018-01. ¡Gracias!